La mayoría nos vamos, bueno lo que yo siento ahorita es que nos llevamos lo mejor, pero yo creo que lo mejor va a estar en el momento de trabajar y de aplicar lo que se ha asimilado. Hemos adquirido una cultura, porque pues podemos llamarlo ya cultura hacia la actitud para con los discapacitados, sean nuestros alumnos, vecinos o inclusive compañeros de trabajo, creo que nos sentimos muy agradecidos, enriquecidos sobre todo, bueno yo, enriquecí mucho mis juegos, a mí me gusta mucho jugar también. Y este, pues creo que ha sido maravillosa con todos. Ciertamente se ha cumplido creo que el objetivo de sensibilizarnos, creo que realmente se ha sembrado la semilla, la semilla somos todos nosotros, verdad, y en la medida en la que lo apliquemos en nuestra, no solo como docente, sino en nuestro entorno social, creo que esto es muy positivo. Eres una persona que nos tuviste mucho respeto y mucha paciencia y eso es lo que nosotros debemos de tener con nuestros participantes, yo creo que es lo principal como instructores, que debemos de tener respeto y paciencia. Ver los frutos que ella dejó en nosotros, verdad, que seamos más humanos con todas estas personas especiales y brindarles todo nuestro apoyo. Yo en especial me llevo muchísimo de todos, esto es muy agradecida contigo, Carmina, y espero que estos cursos se sigan dando y creo que ya todos nos hemos expresado y ya es difícil encontrar palabras para agradecer lo que aquí hemos aprendido. Gracias. Con este primer grupo de profesores de los ECATIS, tuve una enorme sorpresa al encontrarme en su gran mayoría con maestros extremadamente sensibles. Cada uno de los grupos con los que he trabajado el taller ha sido único y maravilloso. Gracias. 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 Gracias.